Este era el momento en que miembros de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional ingresaban hasta la vivienda del ex presidente del Ecuador, Abdalá Bucarán Ortiz, para detenerlo. El operativo se ejecutó la mañana de este miércoles 12 de agosto en la residencia de Bucarán. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, detalló que será puesto a órdenes de la justicia. Se sospecha que el ex presidente fue detenido para investigaciones por la muerte del israelí Shi Dahan, quien fue asesinado en la penitenciaría del litoral y quien en su declaración mencionó a Abdalá y a su hijo Jacobo Bucarán. En horas de la mañana, un amplio contingente policial resguardaba la casa donde reside el exmandatario, donde nadie podía ingresar, ni siquiera su hermana. El exmandatario luego de la detención fue trasladado hacia el cuartel Modelo en la ciudad de Guayaquil, donde minutos más tarde se conoció que lo llevaron hasta un hospital por un quebranto que presentó en su salud. El líder del extinto partido roldosista ecuatoriano Pre registra una denuncia por tráfico de armas y otra por defraudación tributaria, con fecha del 3 de junio, por lo cual debía presentarse diariamente en la fiscalía portando un grillete electrónico.